Los lindas fueron a pintar de color a cinco billoras Que eran negras y ahora tienen flash, tienen flash en la cara Piencias brutales que engrandilan los ojos cuando te das vuelta Reseteando la vida y que todo vuelva a empezar Los elbantes, las llamas, los camellos y camallos y girafas van a armar Las lindas fueron a pintar de color a cinco billoras Que eran negras y ahora tienen flash, tienen flash en la cara Piencias brutales que engrandilan los ojos cuando te das vuelta Reseteando la vida y que todo vuelva a empezar Cosa salvo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video